Y se vienen más juicios. El expresidente Alberto Fujimori deberá responder en breve por el irregular pago de la CTS a Vladimir Montesinos. El fiscal Abelino Guillén confía en que el expresidente recibirá una nueva sentencia condenatoria por este caso. Ante el pronto inicio del juicio a Alberto Fujimori por el pago de la CTS a Vladimir Montesinos, el fiscal supremo Abelino Guillén confirmó que él estará a cargo de este nuevo proceso. Usted es el que va a presidir esta sala. Voy a intervenir en representación de la fiscalía. Posteriormente al juicio por el pago de la CTS a Montesinos, el sentenciado Alberto Fujimori tendrá que enfrentar otros casos de corrupción, entre los cuales figuran la operación de reclutamiento de congresistas transfugas, el chuponeo telefónico y la compra del cable canal de noticias. Entonces, ¿qué se espera para estos juicios, digamos? Nosotros esperamos obtener una sentencia condenatoria. En el caso de los hechos de corrupción, en este caso sí existen pruebas directas que involucran de manera directa al señor Fujimori con la comisión de hechos delictivos como el delito de especulado y falsedad ideológica. Al respecto, el fiscal adjunto señaló que, de acuerdo a la norma penal y por estos hechos, a Fujimori le correspondería una sentencia de ocho años de pena privativa de la libertad, condena que en la práctica no se sumaría a la que ya posee por violación a los derechos humanos. ¡Gracias!